Todavía hay sectores en la ciudad que tienen inconvenientes, se está trabajando según lo que nos informaban desde la empresa provincial de energía de Córdoba, en la zona sur, en algunos sectores puntuales de lo que es la zona céntrica también se está trabajando. Desde la jornada de ayer hay tareas y tratando de hacer las reparaciones correspondientes en los sistemas en los cableados donde se sufrió las consecuencias del fuerte viento que comenzó allá por las 2 de la tarde aproximadamente y que azotó a nuestra ciudad como a tantas otras, no solamente del sudoeste de la provincia de Córdoba sino también del sudoeste de la provincia de Santa Fe, ya habrán escuchado ustedes si no en nuestro sitio web hay mucha información de lo que ocurrió en Carcarañá, en Amtron, en Cañada de Gómez en donde realmente la pasaron bastante mal también, no solamente por algunas consecuencias en la zona urbana sino también en la autopista y en las rutas. Pero volviendo al tema de la columna lo que ocurrió y lo que está ocurriendo todavía con el servicio de energía eléctrica en la ciudad de Marcos Juárez es bastante complicado y tiene que ver con un tema que ya hemos señalado en más de una oportunidad, más allá de que ayer tuvimos vientos por encima de los 90 kilómetros por hora. Muchas veces con vientos de menor intensidad terminamos teniendo inconvenientes en algunas zonas donde las ramas terminan cayéndose sobre el cableado y termina esto afectando algún barrio completo, alguna manzana o alguna cuadra en particular y esto es algo que en algún momento se debe abordar, se debe trabajar con una planificación fundamentalmente del arbolado público para evitar que haya este tipo de inconvenientes que estamos sufriendo en esta oportunidad por un, como lo decíamos recién, viento intenso pero que en otras situaciones también ha ocurrido algo similar por vientos de menor intensidad así que es una cuestión que muchas veces se reúnen y que conversa la gente de PEC con la gente del municipio pero que no termina dando sus frutos porque seguimos teniendo problemas y situaciones complicadas entre las ramas, los árboles y el cableado que tiene la empresa provincial de energía de Córdoba otro tema que está relacionado con lo mismo es la falta de atención, la falta de respuesta que una vez más demuestra la empresa provincial de energía de Córdoba para con los marcojuarenses y para con la gente de la región porque uno que participa de los grupos que han sido armados por la gente de comunicación de EPEC en Córdoba y puede observar que ocurre prácticamente lo mismo en Leones, en Belville, en Villa María y en cualquier localidad de nuestra región en donde intentan encontrar una respuesta no solamente los medios de comunicación sino también los vecinos y no existe, no aparece si bien ayer uno puede entender que había un servicio que se estaba prestando en diferentes sectores de la ciudad en donde las ramas habían provocado inconvenientes en el cableado también es necesario que haya una persona o alguien del recurso humano que tiene la empresa de energía en nuestra ciudad para poder responder esta situación que se había planteado los vecinos estaban pidiendo por lo menos una información, una respuesta y aquellos que no se la daban en los distintos centros de atención que tiene cada ciudad no se la podíamos dar tampoco los medios de comunicación porque no recibíamos respuesta y no contábamos con datos certeros de qué es lo que estaba ocurriendo o qué trabajos estaban desarrollando y los tiempos y los plazos para volver a contar con un servicio normalizado y esto es una situación que ayer la planteamos a algunos colegas en el grupo cuando contactamos y nos comunicamos con la gente de comunicación específicamente de la empresa provincial de energía de Córdoba más allá de la información que uno pretende dar para llevarle una respuesta a los vecinos que veían que pasaban las horas y que su servicio no se reconectaba y además no encontraban una respuesta o una información acerca de qué había ocurrido y cuándo iba a ser restablecido el servicio de energía eléctrica lamentablemente esto volvió a ocurrir en la ciudad de Marcos Juárez y en gran parte de la región muchos vecinos que se vieron afectados por la falta de luz de energía desde horas de la tarde tampoco tuvieron la respuesta esperada en las oficinas que tiene la empresa provincial de energía de Córdoba en nuestra ciudad como también en otras localidades que por lo que conocemos de otros colegas ha pasado algo similar, un tema a ajustar, a resolver hay una buena cantidad de personal trabajando dentro de cada una de las reparticiones por qué no contar con alguien que se dedique exclusivamente a brindar información porque los mismos encargados de brindarla desde la capital provincial que son aquellos que trabajan en el área de comunicación no encontraban respuestas tampoco en las distintas delegaciones y no nos podían brindar esa información al principio trataron de disfrazarla de alguna manera pero ya con el paso de las horas se hacía evidente que tampoco ellos recibían una respuesta de qué es lo que estaba ocurriendo y es importante la información y la comunicación en esta era donde predominan este tipo de sistemas y donde evidentemente una institución como la EPEC que no cuente con este servicio para sus abonados es realmente algo para destacar y para traerlo a una columna como la del día de hoy el otro tema tiene que ver con el presupuesto que se está aprobando dijimos que ayer se le dio primera lectura hubo muchas situaciones que se plantearon de parte de los distintos bloques fundamentalmente el bloque del partido justicialista que lo ha manifestado también a través de las redes sociales a través de sus concejales a través de sus ediles tanto el doctor Paserini como Claudio Miranda lo han expresado y lo han señalado en las redes sociales a sus argumentos y fundamentos de por qué no están de acuerdo con algunas modificaciones que se han hecho en relación al presupuesto para el año 2018 fundamentalmente una de las cuestiones que se plantean es una vez más el tema de la partida que se destina a la Comisión Municipal de Educación fundamentalmente también a lo que es el centro universitario o una situación que planteábamos hace algunos días atrás en realidad la semana pasada cuando conocíamos algunos detalles del presupuesto del proyecto de presupuesto y que una vez más ayer en el Consejo Deliberante salió a flote y fue tema de debate y de discusión pronto se van a conocer cuando van a realizarse y desarrollarse las audiencias públicas así que estaremos informándola y comunicándola para conocer cuáles serán los días que elegirán los concejales los ediles para poder compartir el proyecto de presupuesto de tarifaria impositiva con los vecinos y las instituciones por lo que sabemos la gente del Sindicato de Empleados Municipales había solicitado que sea en un horario en donde puedan concurrir una mayor cantidad de gente o por lo menos ellos consideran que podría concurrir una mayor parte de la población que era a la hora 20 de todas maneras es muy probable que continúe siendo como viene ocurriendo en los años anteriores en el horario en donde se desarrollan las sesiones ordinarias del Consejo Deliberante información entonces en la mañana de hoy en nuestra columna mañana estaremos con otros temas para cerrar esta semana que ha tenido temas muy puntuales por hechos ocurridos durante la semana pero hay otros que vamos teniendo allí anotados como para poder desarrollar el análisis y traerlos a nuestra mesa de trabajo